¡Hola panditas! ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo vídeo de SUBSE Y hoy vamos a estar reaccionando a True Crime ¿Crimen verdadero? Creo, no sé chicos, soy péssima con el inglés Tot el que veureu en aquest programa ha passat Els freds, els noms i els llocs són reals En algunes descripcions aquest programa podria ferir sensibilitats Intentarem posar llum a la foscó Comencem Soplando cada vez más velas de esa tarta Me escuchan trescientos pero parecen de Esparta Cambié la birra por té matcha, loco He de bajarle un par de marchas y... No quiero morirme a los treinta y... Aquí te mueres si no te reinventas De esta cárcel se sale pero nunca te reinsertas Aprendimos a tortas con la mano abierta y... Nunca he sido el mismo desde aquel ataque Con dieciocho de cristal casi me da un parraque La vida me tuvo un jaque, por suerte no mate Dejé la hierba por la hierba del mate Y aunque me maten resucito como Cristo Siempre me hago el tonto con quien va de listo En reconstrucción como los pistons Por suerte Me juzgan por lo que canto y no por como visto Divagando entre cervezas encontré certezas El mayor enemigo suele ser nuestra cabeza Y creen que me conocen Solo rascan la corteza No te asomes a mi infierno El que lo hace no regresa No me hizo falta el rap para comerme un rosco Por suerte Dios me dibujó este rostro Muchos me siguen como un apóstol Pero noventa minutia en mi testa se hacen moltolongos Chicos, que arte literal O sea, las letras del subse son tan únicas Que no las puedes escuchar en ningún otro lado Y encima el lugar donde está grabado Impresionante Voy viviendo de esto ya seis años Y ya son seis más de lo que nunca habría soñado Ahora voy al festi pero ya no pago Y voy a dar charlas al cole del que me echaron Y ahora sale el sol donde antaño había lluvia Y la vida golpeaba con la furia de Topuria La ansiedad me tenía sometido a un acoso Me siento esterexpósito en el Insta aguantando babosos Vacilo a mi rival como Kyrios Respeto a mi rival como Tyrion De esos rappers solo envidio sus vidrios Se tiran brief pero simio no mata simio Sé que muchos preferían lo que hice ayer Pero me cuesta tan poco devolveros la fe No soy el plex mami, yo soy el subfe No soy viral pero le salvo la vida al que sufre Y eso es mejor que cualquier reconocimiento Aunque muchos me critiquen desde el desconocimiento La música no es música si el alma no llora Y la mía es tan de cora que el alma decora Siento que voy cabeza abajo como Mussolini Levanto el puño ante el imbécil como Vinny Ni siento ni padezco también soy un nini Aunque me rompan el cora como peso pluma niqui Siempre estuve perdido y herido sin rumbo Mil veces tocado hundido jamás Ahora llego a casa con una sonrisa Porque tengo un ángel me llama papa Mi música no es pegadiza, es pegajosa Porque te penetra por las fosas Y donde antes había escombros ahora están creciendo rosas Y el capullo que eras se convirtió en mariposa Y ya no salgo por las noches a beber mil vasos Ahora salgo por la mañana y me hago diez mil pasos Mi vida un true crime pues yo siempre he sido un caso Y no se mueren por la fama y a mi me da asco Si me escuchas es que te duele la vida Y que encuentras en mis frases alguna salida No me hice un nombre por decir paridas Me siento orgulloso, me lo hice por cerrar heridas Y fui machista, me las quise tirar a todas Las traté como un trofeo porque era la moda No es más hombre quien menos llora Es quien reconoce errores, te respeta, te valora Estoy harto ya de llorarle a una tumba Si ese dios existiera no te habrías muerto nunca Te juré que no me haría mala persona Pero este mundo me obliga a volverme un hijo de puta Pará, 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 paremos acá Si ese dios existiera Bueno, lo que digo básicamente siempre chicos A ver, Dios no tiene la culpa de la maldad que hay en este mundo De las muertes Simplemente es el otro, es el enemigo Que básicamente quiere que creamos eso, ¿no? De que Dios tiene la culpa cuando Como en realidad él Nosotros tenemos como libre albedrío, ¿no? De entre elegir el mal o el bien Eso Que literal Sos temas Literal que han salvado Personas, ¿no? Que han sufrido depresión, ansiedad Muchas otras cosas más, ¿no? Realmente es así Posta que es así No tengo más nada que decir Chicos, increíble la letra Increíble el video Subse tema que sube Tema que la rompe y que te llega Y no te podés quedar Con ninguna frase En especial Porque son todas buenísimas Nada más para decir Nosotros nos volveremos a entrar En un próximo video Pero hasta entonces No deje de sonreír Y disfrutan la vida Bye Chau 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 Chau